Atención gente de Nuevo León, nuestros amigos de la Expo Gamer Santa Catarina nos facilitaron dos regalos para rifarlos entre los sucurrentes regiomontanos. Estos consisten en una playera y una taza de Hora de Aventura, autografiadas por Oscar Flores, actor y director de doblaje que es popular por ser la voz de Número 1, Laszlo y el Rey Helado en Hora de Aventura. Lo único que tienes que hacer es ir a nuestro grupo de Facebook con el link que se encuentra en la descripción, comentar tu nombre completo en la imagen que estará destacada y compartirla en tu muro. Y listo, automáticamente estarás participando para ganarte uno de estos geniales premios. El éxito de una serie no depende solo de una buena producción ni de un buen guión o siquiera del protagonista, sino también de múltiples factores que muchas veces no sabemos apreciar, siendo una de ellas los personajes secundarios. Así es, aquellos personajes que complementan a los protagonistas de una serie, película o cartoon. Es por eso que el día de hoy te traigo una pequeña lista de personajes secundarios que han influido en el éxito de los programas en los que han aparecido. Ya sea por complementar de buena manera a los protagonistas o darle una esencia única a dicho audiovisual. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 4. Niles el Mayordomo. ¿Dónde está Maxwell? Sí, el clima no me ha sentado bien, pero ya estoy mucho mejor. Si de personalidades sarcásticas y burlonas se trata, este mayordomo lidera los primeros puestos a nivel mundial. Escuchad, claro, ¿para qué crees que está a la despensa del mayordomo? Estaba buscando un cucharón. Ah, aquí está. El personaje de Daniel Davis en La Niñera, un mayordomo metiche pero servicial y con un gran sentido del humor, definitivamente contribuyó de manera eficaz para que cada episodio de la serie tuviera un buen ritmo en cuanto a chistes y frases hilarantes. Niles, la carne está un poco dura. Así es la vida. Buenos días, Niles. Ay, gracias, moría de agua. ¿Cervilleta? Vaya, no hay sarcasmos, no hay ironías. Niles, ¿pretende ser hoy un buen mayordomo? La estoy atrayendo a una falsa sensación de seguridad. ¿Dónde está Maxwell? Está arriba con la señorita Fine tratando la posibilidad de tener relaciones en su alcoba. Número 3. En esta posición tenemos una pareja explosiva. ¿Qué esperas? Hazlo. Hazlo otra vez. Pero no me refiero a esa pareja explosiva. Estoy hablando de nadie más y nadie menos que Brian y Stuart Griffin. ¿Pero tú qué harías por mí? ¿Qué quieres? Usa tu dedo índice y el pulgar y ligeramente toma la base de tu cola. ¿Qué? Ligeramente toma la base de tu cola con el dedo índice y el pulgar. Y luego sube los dedos a lo largo de tu cola hasta la punta. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero que hagas. Suena raro. ¿Tiene una connotación sexual? ¿Nadie dijo nada de sexual? Solo debo hacerlo una vez. Ya te diré cuándo parar. ¿Qué? 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 Tenía planeado que el personaje regresara un par de episodios después? Pero mientras aquel episodio llegaba, millones de fans de la serie alrededor del mundo causaron un gran alboroto en redes sociales para lograr que resucitaran al querido perro de la familia. Por esta razón te dejó tu esposa. No tienes ninguna pasión. A veces una mujer quiere ver que su hombre sea un hombre. Tienes que responder un poco. Tienes que ponerte rudo. ¡Ay, por Dios, Peter, pégame! ¡Sí! Oye, qué cosa esto de Quagmire y Loreta, ¿no? Número 2. Salen. ¿Disfrutas tu vida como gato? Sí. ¿Problemas urinarios? No. ¿Has remunerado a la comunidad? Sí. ¿Te has metido en algún problema? No. ¿Aún quieres dominar al mundo? Sí. Espere, no, 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 quise decir no. No. ¿Cómo te fue? No preguntes. También sarcástico burlón al igual que Niles, este pequeño felino fue sin duda una pieza clave en el éxito de la serie, sobre todo en Latinoamérica ya que aparte de la magnífica personalidad que irradiaba este personaje, el doblaje fue parte fundamental para que más de uno de nosotros se reara carcajadas con sus frases insolentes y cáusticas adaptadas a nuestro lenguaje. Y en el primer lugar tenemos una estrella que ha logrado ganarse el corazón de nosotros. Y en el primer lugar tenemos una estrella que ha logrado ganarse el corazón de todos nosotros desde nuestra infancia. Apuesto a que ya sabes de quién se trata. Por supuesto que estoy hablando del gran Stardew. Este Pokémon es parte de la infancia de todos nosotros, por lo que... Nah, no es cierto. Obviamente estoy hablando de nuestro querido Patricio Estrella, quien desde 1999 ha hecho reír a millones de niños con sus tonterías y estúpidas pero simpáticas frases. ¡Hasta de caer sobre el trasero! ¡Eso reducirá el impacto! ¿Así? ¡No, tú otro trasero! ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. ¿La mayonesa es un instrumento? No Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. A pesar de que su cambio de voz en Latinoamérica causara que el personaje perdiera parte de su esencia, este simpático personaje junto a Bobo Esponja se volvieron uno de los mejores dúos en el mundo del entretenimiento. Y dime, ¿para ti cuál ha sido el mejor personaje secundario de alguna serie o cartoon? Me gustaría que dejaras tu respuesta en los comentarios. Y bien, eso ha sido todo ocurrente, si el video les gustó no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Este tema fue el elegido en el Votatub realizado en nuestro grupo de Facebook, así que si deseas participar votando por el tema para el próximo video, únete a nuestra exclusiva comunidad. El link se encuentra en la descripción. Yo soy su amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. Todo cambia. ¡Suscríbete!